Acá está Lucho Vallejos, ahí está Claudio Roth, ahí está Matías Lastrameller, ahí está Esteban Mancini, llega a la Isagril, allí llegó la máquina de Leo Ramos con Luis Vallejos, ahí está Lucho Franchi, el piloto transporte Lombardini, los pilotos se concentran, el relator también, Largalo, con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Matías Lastrameller se fue a la punta con Roth segundo y se armó la carrera, allá lo veo a Franchi tratando de esquivar todo, en la sexta posición, acá viene el puntero Matías Lastrameller que mata, pasa Roth, pasa la máquina, el tercero Vallejos, el cuarto Mancini, el quinto es la máquina de Ramos, el sexto es la máquina de Franchi y Matías Lastrameller se la hace difícil a Claudio Roth, acá viene el piloto de Zagote en Mellercalmar, pasa Matías Lastrameller, pasa Roth, pasa la máquina de Vallejos, la de Mancini, ahí va Ramos, ahí está Franchi que no se mete en ningún problema, después Vallejos, después Leisa Gris, pelea Brian con Nahuel Emid, el puntero en la curva, Portemid, vuela, vuela, dejenlo, que vuela otra vuelta para él. Y la dos Grido, una elección deliciosa para compartir todos los días. Ahí está Matías Lastrameller que deja la curva a Grido, que se va a la recta, a Calmar a su recta, siempre segundo Roth, siempre tercero Vallejos, fila india formada, Vallejos está, ahí, señores, en la tercera ubicación, bien, Franchi está en una isla, Franchi está solitario y a Franchi le conviene estar solito y solo, no meterse en ningún problema en la carrera, acá está, los mata, los demuele Matías Lastrameller, cumple otra vuelta. Y la solución, respuesta, se está en Calmar, Don Bosco 1187, Necoche y Newton. Deja la curva a Grido y se va a la recta a Calmar, ahora se le anima Ramos a Mancini, por la cuarta ubicación, acá viene, vuela, vuela, atento Ñato, pasa Matías Lastrameller, pasa Roth, pasa Vallejos, pasa Mancini, pasa Ramos, acá está el piloto, transporta el Lombardini, ahora me voy a la recta a Calmar, en las tres, en el corazón de Boxes, los da una paliza tremenda Matías Lastrameller, última vuelta para él. Porte, mixo, hormigón elaborado para la ciudad y la zona. La juventud le gana la experiencia, Matías Lastrameller, ahí se le atraviesan la recta, pero los mata, los demuele, los destroza el pibe, venga Mati, venga Mati, venga Mati, ganó, 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 mató, 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 segundo Roth, tercero Vallejo, cuarto Mancini, quinto Ramos, acá viene Franchi, sexto, aquí es terminado la final y ahora sí, analizar el campeonato en los últimos minutos.